Se vieron pasar minadas y artilladas por los pueblos tan bonitos y por toda la ciudad La gente no sale más de sus hogares, tienen miedo de salir y no volver a regresar Por las noches resuelvan los hermuelos de Calibres, de Granadas y equipo militar Desde aquí en Zacatecas gobierna la delincuencia, mi sangre se ha llenado la ciudad Qué impotencia ver a toda esa gente que dejaron sus hogares y que lo perdieron todo Gente buena que con sudor de su frente, trabajaban en el campo y le buscaban el modo Los duranos y manzanas que se daban por montones, ni siquiera han querido florecer El canado y los potreros, al igual que mucha gente, también empezó a desaparecer Un estado está de luto y muy triste está la gente, un pueblo hecho de cantera y plata Hoy lo único que queda de la magia de su suelo son ríos de sangre y de muchas balas Y un abrazo no balazos, lo que dice el presidente, pero eso creo que ya no funcionó Violaciones y secuestros, explosiones y levantamientos y el gobierno fue quien colaboró Y estos son corridos, no mentiras, banda alta potencia de Zacatecas Ya no se habla de los desaparecidos y de aquellas familias que a sus hijos no encontró Nuestras mujeres están siendo violadas y los niños a la fuerza a un cartel reclutro Una madre está llorando, no encuentran a su hija, salió de casa y nunca regreso Hoy las mismas familias mastrean a sus hijas porque el gobierno jamás las buscó Bienvenidos a la tierra de la banda, las toscadas, la muerte, balazos y corrupción Pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, tan mágico que tu gente desapareció Cambiaste tus arracadas por unas balas de plata y la sierra también es en tristezo Ay, gastronomía, bonito que tenías, está quedando enterrado en el patio Un estado está de luto y muy triste está la gente, un pueblo hecho de cantera y plata Hoy lo único que queda de la magia de su suelo son ríos de sangre y de muchas balas Y un abrazo no balazo, lo que dice el presidente, pero eso creo que ya no funcionó Violaciones y secuestros, extorsión, levantamientos y el gobierno fue quien colaboró